Acá vienen, acá vienen Ahí están abiertos, están abiertos, están abiertos Ahí van a salir, ahí van a salir wey Ah mamen, me caí a la verga Ha bajado uno ahí mismo eh Ahí está wey Cuidate que venían unos por acá enfrente wey del camión wey Ahí está enfrente, donde está el camión Donde está el camión hay un vato todavía campeando wey Vienen subiendo, vienen subiendo Si Ya vi Si Segunda Si Si Voy a abrir caja de balas copa No Porque ocupo las bombas wey Ahí está ya Esos, quedan unos que vienen de enfrente wey Ahí atrás del camión copa Ahí atrás del camión copa Un team de dos wey Ahí en amarillo wey Si, pero ya wey, la cague wey A tu izquierda también tienes gente A tu izquierda en el río también tienes gente Puta madre wey Me ríe gente eh Si Me ríe gente eh No mames No mames Ya no me voy a dejar salir va No Eyes on shooter No Que pendejo wey Que pendejo wey Gas is closing in, relocating the safe zone Gas is closing in No No A No 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 ¿Qué pedo wey? ¿Te saco o qué? Eh wey, estaba gritando tienes la zona, estaba muteado wey Con razón, no te oye nada Si Esto es rata wey Te laver